Requiem para Parotani Por Carlos Decker Molina Serapio era el alguacil del lugar Inspiraban nuestros juegos las películas de vaqueros que llegaban en tren en la valija de uno de los antesana, quizá Tío del Cachín, que recorría con su proyectora de estación en estación la ruta de Cochabamba a Oruro. Nunca supe si Gaby Coper y James Stewart pasaban de buen retiro donde la imaginación nos decía que vivía Janet Lake la rubia y Ava Gardner la embrujadora o llegaban a Oruro metidos en los grandes carretes del cinero antesana. Parotani era el lugar donde se mezclaban los idiomas, no solo el quechua y el castellano sino el inglés. En aquel entonces no se concebía pueblo sin estación ferroviaria. Era imposible pensar en llegar a Changoya o Arque por carretera. No, que va, para eso estaba el tren de la Belibi en Rallwekou. La estación ferroviaria de Parotani era el escenario de encuentros y separaciones o se convertía en punto de partida de un nuevo rumbo. Gracias a la magia de los horarios, la estación se convertía en plaza pública con comideras, refresqueras y vendedoras que cantaban a coro desorejado. Para nosotros, que no pasábamos de los 15 años, viajar en tren tenía un halo de misterio y de adultez. Era traspasar no una frontera sino varias. Se idealizaba no solo el tren como transporte sino todo lo que ocasionaba su llegada a los predios de la estación ferroviaria. Tal vez duraban 5 o 10 minutos de carga y descarga de las valijas de los viajeros o las bolsas de lona con cartas para mujeres analfabetas que esperaban noticias de sus hombres, maridos e hijos zafreros, mineros o soldados. El correísta Rojas me pagaba unos centavos por leer esas cartas. Minutos en los que don Benítez imboseaba los tiempos, cuéntame, para ti, Billiken y Puño Fuerte. Y, dejaba al jefe de estación, el flaco Arce, unos billetes de lotería reservados con anticipación por algunos empleados de la Belivia en Dalgüe, entre ellos mi tío Gilberto. Minutos en que el flaco Arce y su personal eran los dueños del lugar, mandaban y ordenaban. Firmaban guías de embarque, dictaban al telegrafista telegramas urgentes, daban encargos al conductor, lanzaban voces de mando, silbatos, banderas o lámparas con colores que se movían al ritmo de la urgencia de la partida. El tren bufaba como animal, echaba humos negros y finalmente se escuchaba el último rugido de las bielas que anunciaba el primer movimiento que casi siempre era hacia atrás como para tomar impulso. Chirriaban las ruedas, salían chispas del roce con los rieles y luego de un bufido corto y ronco se iba el tren a buen retiro con el furor y la fuerza del carbón de piedra. La cola del convoy donde estaba la cocina humeante se perdía en la pequeña curva de la escuela y dejaba Parotani sumida en la depresión. La plaza quedaba vacía. Silencio. Las vendedoras se iban y los obreros de la maestranza ferroviaria retornaban a sus labores. La campana de la escuela sonaba llamando a las clases. Quedaba solo un grupo de mujeres escuchándome leer las cartas de sus hombres. Dejé la estación de Parotani varias veces, pero volvía, siempre volvía, incluso cuando era un clandestino perseguido. Pero, la primera vez volví para saber cómo quedó mi amigo Serapio el Alguacil. El golpe en la cabeza fue el más grave porque sus brazos siguieron trabajando como los de su padre. La gente decía que hablaba solo, me dijo, hablo con ellos, existen, pero tú no los puedes ver. Hacía meses que vimos una película en el cine de la antesana, era una de marcianos, supongo que por eso me entregó una carta dirigida a Marte, quería irse en tren a otro planeta. Cuando le di el último abrazo antes de dejar todo por la revolución, mi amigo Serapio estaba feliz porque radicaba ya en otro planeta. Volví después de 40 años y me encontré que Parotani era un invento de nuestras mentes de niños y adolescentes. Los Serapios y el cinero antesana eran personajes de una saga, mi tía Eva y la Minnie eran quimeras. La estación del ferrocarril es un esqueleto de cemento, las casas de los empleados, la de la abuela Juana, la del ingeniero jefe son escombros. Hasta el río Putín enloquecido de ausencia se desvió de su lecho y enterró los rieles y el andén. Soy como Serapio, Parotani existió, aunque ustedes no la vean.